Y si tu jebo no te atiende, ¿por qué tú no vas corriendo? Y si tu jebo no te atiende, ¿por qué tú no vas corriendo? Y si tu jebo no te atiende, ¿por qué tú no vas corriendo? Seguimos, seguimos, seguimos aquí en el show de Nelson Alma y Voz del Pueblo. La salud en la República Dominicana siempre ha estado huérfana. Nunca ha habido un ministro de salud que realmente resuelva el problema, porque hay problemas permanentes. Nunca ha habido un gobierno que se dedique a dejar esa mezquindad en el sector salud un sector imprescindible para una nación, uno de los más importantes, si no es el más importante, porque ¿para qué usted quiere trabajo o dinero si no tiene salud? Inclusive, se prefiere salud en vez de comida, pero van ahí de la mano. Bueno, la salud es importante. Una persona enferma no necesita comer, no necesita necesariamente ya tener un trabajo, porque si está enferma y se va a morir, ¿para qué necesita el trabajo? No necesita carretera, no necesita luz, no necesita que haya agua en su comunidad, porque está en un hospital. Sin embargo, si ese hospital le estuviera dando a las personas enfermas todo lo que necesitan para recuperar su salud, bueno, por las otras cosas, ya entonces sí se van a necesitar. Y ya yo entiendo, ahí es que está el truco. Como la gente va a los hospitales y se muere, no va a necesitar luz, agua, no va a necesitar dinero, pero entonces ya ahí está la solución. Por eso el descuido tremendo que ha habido siempre en países como el nuestro, en el sector salud, porque si la gente se muere, ¿para qué entonces no hay que trabajar en las demás cosas? Ya entiendo cuál es el truco. Ahora mismo, el Sindicato de Trabajadores de Enfermería, Sinatrae, han solicitado la terminación. Por fin, en algún momento que se haga, la terminación del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez. Resalto, regional. Hay que recordar que este hospital abarca a toda la región del Cibao, que es la más grande del país, es la región más productiva, pues como es más grande, es gigante la región del Cibao, porque el Cibao Cubre, o al Hospital José María Cabral Ibaez, vienen gente desde Nagua, inclusive desde Samaná, aunque también les queda cerca, un poco cerca después de la autopista Juan Pablo II, les queda cerca llegar a Santo Domingo también, pero vienen desde Nagua, Samaná, dígase Cabarete, Río San Juan, obviamente, Cabrera, Montecristi, Dajabón, ni hablar obviamente de Puerto Plata, aunque tienen un hospital, pero no es completo. Se supone que el Hospital José María Cabral Ibaez es la salvación de todos los pacientes que no pueden ir a una clínica privada en el Cibao. Sin embargo, el Hospital José María Cabral Ibaez tiene muchas decadencias y deficiencias. Vamos a ver lo que dice el Sindicato de Trabajadores de Enfermería, en voz de su representante, el señor Ramón Rodríguez, sobre la terminación. Se había prometido que para mayo, pero ellos dicen que no se vislumbra. ¿Cómo va? No va a terminar para mayo. Ya son cuatro meses. Vamos a ver. Adelante. La situación de este hospital de no terminar, yo le echo la culpa al gobierno, en conjunto con el Partido de la Liberación Dominicana. Parece que en Santiago no hay político del PLD, ni hay gobernación, ni hay diputados, ni hay senadores, que no se preocupen por su pueblo que se termine la construcción de este hospital. Donde la hoy soy, en conjunto con el ingeniero Pagán, todo el tiempo han dicho que se va a terminar en diciembre. ¿Cuál diciembre es? No se sabe todavía cuál diciembre es. ¿Cuál diciembre? Ese es un punto. Después se dijo que en mayo, pero hay que ver cuál mayo, porque también hay que entender, puede que sea mayo del 2025. Lo que da más pena es que todavía, sí hay que resaltar, mejoró en comparación con años atrás, pero con la salud no se puede ser mezquino. Hay muchos problemas en el hospital Cabral Ibaez, que esos problemas pertenecen al gobierno central, definitivamente, y no se ha querido solucionar. Da pena que una persona tenga que ir a un hospital y tenga que comprar todo, inclusive teniendo el seguro, el Senasa. Hay que tener un Senasa, hay un Senasa como premium completivo, hay que tenerlo para poder obtener un mejor servicio, pero como quiera. Si no se tiene cuña en el hospital, si no se tiene un amigo, un cercano, el problema también es contundente y es peligroso. Entonces, la terminación del hospital conlleva mucha deficiencia en el servicio. La falta de terminación del hospital José María Cabral Ibaez determina también decadencia y determina muertes, inclusive. Porque en un hospital que esté todavía en esas condiciones que ustedes ven en sus pantallas, el hospital más grande de todo el Cibao, señores, mírenlo ahí todavía como está. Eso era para diciembre. Pero como dice Rodríguez, de SINATRAE, hay que ver para cuál diciembre. Aparte de que todavía el personal en el hospital no está preparado. Por ejemplo, algo que va afuera de esta parte, pero sí va con el hospital, hay una persona que es la, quien está encargado de definir quién sube o quién no, o a la hora que se puede subir, a ver a los pacientes. Y tenemos información de que no solo en esta institución pública, sino en otras, pero en el hospital pasa. Que si una mujer va con una vestimenta que a esa persona le da su gana de decir, no, usted no puede subir con esa vestimenta porque es inadecuada. Con eso hay que tener cuidado porque se entra al machismo. Se puede ser misógeno, inclusive, al ver que una mujer tenga un vestido que quizás esté un poquito por encima de la rodilla, o una blusa con tirantes. No sería lo adecuado, pero debemos dejarla, dejarla doble moral. En el hospital José María Cabral Ibaez, si usted va con una blusa con tirantes a una mujer, o va con un vestido un poco corto, que esa persona entienda, no le dejan subir a ver a su paciente. Que esa persona se vaya a quedar y eso. Con eso hay que tener cuidado, porque ¿quién define eso? ¿Quién dice que sí o que no? ¿De qué manera se puede determinar cuál es el protocolo? ¿Dónde lo dice? ¿De qué forma se puede determinar que se le pueda prohibir a una mujer subir a ver a un paciente en un hospital? Que por la razón que sea, ande de manera inadecuada, entre comillas, para ver a su paciente. Eso hay que tener cuidado. Hacemos un llamado para que se piense que ya no estamos en tiempos atrás, donde el machismo era algo que no se representaba. Hay que tener mucho cuidado porque eso es discriminación. Y no puede determinarlo un simple mortal que esté ahí abajo, que deduzca que porque me dijeron que no, yo creo que no se puede. Usted no puede subir, tiene que cambiarse la ropa. Tiene que volver a Nagua a cambiarse la ropa. O tiene que comprar una cuando usted tampoco tiene dinero. Vaya a Montecristi de un pronto y cámbese su ropa porque usted no puede subir. Eso es muy desagradable. Eso es muy machista, misógeno, y una actitud demasiado contundente, pero irrespetuosa. En síntesis, necesitamos la terminación del hospital. Que por fin haga alguien algo. Sí, como hemos dicho en otras ocasiones, debemos ir a... ¿A dónde? ¿Debemos ir a China para que venga alguien y nos enseñe cómo manejar la salud pública en el país? ¿Debemos preguntarle a la gerencia de los hospitales de la salud pública en Australia para que nos indiquen a nosotros cómo se debe? Porque aquí nadie sabe. O nadie ha querido. Y otra cosa es que debería, el ministro de salud pública, por lo menos, debería estar obligado a ir a un hospital público. El ministro de salud pública, los senadores, los diputados, y el presidente de la república, y eso suena sueño, pero eso debería ser simple. No, usted está obligado a ir al hospital que usted dirige, porque si ese hospital, que es el que usted maneja como ministro de salud pública, no está en las condiciones de usted ir a ese hospital, usted y su familia, sus hijos y sus padres, de ir a ese hospital, entonces usted tampoco tiene derecho a ser el ministro de salud pública. Eso debería casarse un diputado con la gloria y disponer de eso, presentar ese anteproyecto y disponer de que por lo menos el ministro, y después se va avanzando, pero el ministro de salud pública, si no puede ir a un hospital público, no debería ser el ministro de salud pública, porque si él no puede, por las condiciones en que está en ese hospital, porque no va a ir a arriesgar su vida, entonces tampoco podría dirigirlo. Eso debería. Yo espero que algún diputado haga eso algún día. Hágalo. Algún diputado de lo que no se está viendo ahí, por favor, solicite eso, y usted va a pasar a la historia, por lo menos aunque no se haga ley, pero va a pasar a la historia que se solicite que los funcionarios públicos, principalmente el ministro, tenga que ir por obligación a un hospital. Que le esté prohibido ir a una clínica. Es que no debe ir a una clínica porque el hospital que él dirige y lo que maneja debería estar en esas condiciones. Nosotros seguimos con más del show de Nelson. Quédense con nosotros. El show de Nelson.